Pasamos, por decirlo de alguna manera, del fracaso de enero del año pasado a ya estar en las últimas partes de la intervención de obra. ¿Fracaso por qué? Por desidio. Mantible, nos tenemos que hacer una pregunta a las corporaciones. ¿Cómo puede ser que un arco que es así, pasó a ser así y se cayó? Y sobre todo se cayó cuando estaba ya el proceso administrativo finalizando para poder hacer las obras. Porque estas obras se han tenido que hacer ahora y no se hicieron cuando correspondían hace casi 20 años. Por eso cuando hicimos esa rueda, el 24, dijimos que había sido un fracaso. Y es que es como tenemos que empezar diciendo. Y es uno de tantos que acumula Logroño, y lo siento decirlo, pero es así, gobernase un color o gobernase otro. Por tanto, esa desidia que llevó a que este puente se cayera, esa parte se cayera, y que había que ponerse manos a la obra. ¿En qué consistido esta restauración de Mantible? Pues empezó todo en el año 2020. Ya se había hecho en el año 2019 una prueba subacuática para poder saber qué había debajo del agua. Es decir, sabíamos que la pila, es decir, la parte que pega más al Ebro, se estaba moviendo hacia el Ebro. Pero no conseguíamos saber el por qué. Y ahí, gracias a la prueba subacuática, subimos que debajo había un socavón, que el agua, poquito a poco, había ido arañando, había ido arañando hasta prácticamente ser de 2 metros 60, más o menos, de longitud. Es decir, ya era un socavón que estaba entiendo bastante por debajo. En el año 2020 se lanzó el proyecto. Un proyecto que se basaba, sobre todo, en una serie de documentación de carácter fotográfico, de carácter informático. Y a partir de ahí, pues hicimos un proyecto de intervención que lo que buscaba era poder consolidar las dos partes que continuaban del puente, tanto la del estribo que pega ya al cortijo como la que está al lado del agua, y restaurar el arco. Sin embargo, la ruptura del arco en enero del año pasado nos obligó a poder rehacer otra vez el proyecto. Y ha conllevado a hacer prácticamente una intervención quirúrgica en fases. Primero, debajo del agua, poder taponar todo ese socavón que había por debajo y las grietas que estaba provocando. Saber el estado de la pila, es decir, la parte que pegaba más al río, una vez que ya se libró de la tensión de mantener el arco, por decirlo de alguna manera, se asentó. Y ahí supimos exactamente qué problemas tenía. Lo mismo con la parte que pega al cortijo. Y por último, comparando el modelo digital del arco cuando estaba en pie, que hicimos en el año 2020, con el modelo que tuvimos que hacer después de su ruptura, saber exactamente cada piedra, cada dovela de ese arco, las que se habían conservado en torno a más o menos un 85%, qué se podía reutilizar, qué no, en qué estado se encontraba, y específicamente dónde había que ponerlo. Por tanto, no ha sido un proyecto sencillo, decías, un proyecto faseado por esa complejidad que ha tenido. Y ahora, en este punto, ¿dónde nos encontramos? Pues ahora nos encontramos en los momentos finales de obra. Es decir, la parte de la pila, la que pega más al Ebro, esa ya está completamente asentada. De hecho, resistió, antes de que tuviésemos que parar la obra en marzo, muy bien los embates del Ebro que tuvimos durante esas semanas. Está también hecha todo lo mismo, pero en la parte del estribu, es decir, la parte que pega más hacia el cortijo. Justo lo que se ve desde el camino, junto con las intervenciones arqueológicas. Se ha limpiado cada una de las dovelas de las que hemos estado hablando antes. Se ha visto también qué argamasa, qué pegamento se va a emplear para poder hacer esa reconstrucción por anastilosis. Y posteriormente, pues ahora ya estamos haciendo la base para poder levantar la cimbra, que es una estructura semicircular, que, digamos, nos marca la pauta de cómo se va a reconstruir el arco. Es una estructura muy parecida a la que está ahora montada, esa estructura metálica. Y encima hay como una especie de goma espuma, que se irá poniendo poquito a poco las diferentes dovelas, tanto las que están originales como las nuevas, que son también de arenís, con una piedra muy similar a la que se ha empleado hace 1.400, 2.000 años para la construcción del arco, por decirlo de alguna manera. Y una vez que tengamos eso, de aquí a final de año, pues la obra quedará completamente terminada. ¿Final de año es la fecha entonces para dar por concluida esta obra? ¿Barajáis esa fecha? Sí, porque una vez que terminen las obras, no solo tenemos que ver cómo ha quedado la reconstrucción patrimonial, sino que tenemos que retirar todo. Uno de los problemas que tiene Mantible es que está al lado del Ebro. Es decir, si cualquiera se acerca actualmente a ver la obra, verá una grúa verde, una grúa grande. Esa grúa tiene una base de cemento, que no es el cemento que nos podemos encontrar en cualquier construcción, sino que es un cemento especial que nos ha tenido que aprobar la H. Y una vez que termine la obra, la grúa hay que quitarla, pero también hay que quitar ese cementado. Y también hay que quitar la base, por ejemplo, del cementado que se va a hacer para la siembra. Entonces, la obra no quedará terminada hasta que se cumpla el plan final de residuos y, por decirlo de alguna manera, todo quede como nos lo encontramos. Por tanto, el Ayuntamiento de Logroño da por finalizado hacia diciembre, por final de año. Hablamos al principio de esta entrevista de fracaso, Mantible como un fracaso. ¿Hay por ahí algún otro fracaso, algo que se nos pueda caer en la ciudad de Logroño? ¿Patrimonio en alerta, en urgencia? De lo que es patrimonio público, en principio no, porque hay que reconocer que dentro de las unidades del Ayuntamiento hay una que se está ocupando de la protección del patrimonio dentro del término municipal. Es decir, no solo la parte de la ciudad propiamente dicha, sino todo el territorio de alrededor. Entonces, gracias a eso sabemos que todo el patrimonio, sobre todo público, no corre ningún tipo de peligro. Y, en caso de correr peligro, se está ultimando un contrato marco de obras para poder intervenir de manera quirúrgica. Es decir, un ejemplo, si ahora queremos ir a Monte Cantabria, independientemente de que ahora esté en obras, nos encontraremos vergeles de un metro. Gracias a poder hacer esos, quitar esos vergeles, al Ayuntamiento le cuesta en la administración unos cuatro meses. Más o menos, para poder tramitarlo. Y suele ser unos siete o diez días para poder quitar todas esas plantas. Gracias a ese contrato marco, una vez que vayan apareciendo, tendremos un mantenimiento mayor. Hay que estar alerta, sin lugar a dudas. Tenemos, sobre todo, patrimonio ligado al vino, que es muy desconocido. Y no estamos hablando de calado y lagares. Estamos hablando de guardaviñas. Estamos hablando de vallas. Estamos hablando de patrimonio arqueológico. Por ejemplo, el del Peri Carrocería Sugarte, que es conocido y que cualquiera puede ver en qué estado se encuentra actualmente, que es patrimonio también privado. Con lo cual, el Ayuntamiento, lo que tiene que mejorar, y eso, sobre todo, nos ha servido de aprendizaje especialmente, y me voy más allá de esta legislatura, desde el año 18 en adelante, es poder saber el estado en el que nos encontramos, el estado en el que está y lo que se puede hacer. Por eso, el contrato de mantenimiento, la vigilancia por parte de las unidades municipales, especialmente gracias a la arquitectura, Jesús González Menor, que su equipo, que hacen un trabajo encomiable, y la tercera pata, por decirlo de alguna manera, el plan general, es decir, la revisión del catálogo que actualmente se está llevando a cabo. Lo que se sabe, se mantiene. Lo que no se sabe, se desconoce.